Buenas noticias para Iacuiba, alcalde y magisterio reunidos. Agradecerle que el alcalde realmente está con esa predisposición. Para impulsar políticas educativas en el municipio. Eso muestra una voluntad para poder de alguna manera subsanar todos los problemas y demandas que tienen todas las unidades educativas del distrito de Iacuiba. Empezar a trabajar de manera conjunta entre el gobierno municipal y la dirección digital. Para nosotros es importante porque nuestro modelo educativo así lo manifiesta. Acuerdos en beneficio de la comunidad estudiantil. Y de acá para adelante el apoyo y el trabajo va a ser en mejores condiciones. Que la calidad educativa y la gestión del gobierno municipal sean efectivos. Quienes van a ser los beneficiarios van a ser nuestros estudiantes y a ellos estamos apuntando, ¿verdad? Porque no nos ayudan a elaborar proyectos o micro proyectos. Se consiguen recursos que pueden beneficiar a una comunidad educativa, pueden beneficiar a otra. Iacuiba, una obra de todos.